Hoy fue uno de esos días en que hiciste mi recuerdo un bello grabado y un borrable en el tiempo Hoy fue uno de esos días, recuerdas me sorprendiste creías mis sueños y luego te fuiste y todo se te hacía invisible, el mundo no sabía decirte que todo es posible, los sueños que sientes no van a caer, si tú no lo entiendes yo te lo diré ya sean pantelones, te van a aplaudir los espectadores si no están allí Hoy es uno de esos días, te levantas sonriendo creyéndote el héroe de tu propio cuento por ser uno de esos días te das cuenta que hoy aquí no estás ya tan solo, hay alguien igual a ti no estás ya tan solo, hay alguien igual esperando oír que todo es posible, los sueños que sientes no van a caer, si tú no lo entiendes yo te lo diré ya sean pantelones, te van a aplaudir los espectadores si yo estaré allí no estás ya tan solo, hay alguien igual a ti no estás ya tan solo, hay alguien igual a ti no estás ya tan solo, hay alguien igual a ti no estás ya tan solo, hay alguien igual a ti no estás ya tan solo, hay alguien igual a ti no estás ya tan solo, hay alguien igual a ti